Buenas tardes, mi nombre es Yosena Estía Mucaleal, yo de edad tengo 12 años, vivo en el municipio de Ucramanga voy a cantar un rap y que se siente ser santandirón, en ser santandirón me siento muy alegre en vivir una cultura muy amigable Cuidado con aparenta, sea dulce niño de papa porque el lobo se viste con piel de cordero, corre, huye, debe ser más mira como son tus ojos, como es tu color de piel, pregunta dime, tú eres más tranquilo, como eres capaz de ser así vamos, ven y justifica la mentira que es tu vida el karma soy yo y empecé a cobrar el karma soy yo y empecé a cobrar cuidado con aparenta, sea dulce niño de papa porque el lobo se viste con piel de cordero, corre, huye, no se hace más mira como son tus ojos, o como es tu color de piel, pregunta dime, tú eres más tranquilo, como eres capaz de ser así vamos, ven y justifica la mentira que es tu vida karma soy yo y empecé a cobrar ¿cuál es tu quería?